Música Los simiatras han anachado la cabeza Hace mi superioridad etiológica arreglados por ese trauma mío que nunca logrará desintrar Ser psicópata es un honor Mi redoso lleno de valor Ya ni siquiera Siente valor Otro Todo el mundo Música Intentar me prostituir mi vida Un libro cerrado que nunca se abrirá Porque mis ideas se confunden Y mis pensamientos se tropiezan En momentos de temor Detrás que recurrirá la ideología Mi mente es un campo de bantana Todo ese temor de la ironía ¡Temido, temido! ¡Temido, temido! ¡Temido, temido! ¡Temido, temido! La sociedad me ha desafiado Amoraría a un hijo un padre Porque el padre de los psicópatas Yo soy Porque el padre de los psicópatas Yo soy Porque el padre de los psicópatas Yo soy No es un olor Me pedazó Llena de muertos No me sintieron Siento que van Me llenando